... Bien, pues a punto de dar comienzo estas cuartas jornadas de geología aquí en Quintana de la Serena, estamos precisamente en compañía de Fernando Alfonso, delegado territorial de AEPED. Él nos va a atender momentos antes de esta prueba, momentos antes de que den comienzo la entrada en nuestra carpa municipal. Y los saludamos. Hola, muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, pues cuéntanos exactamente por qué Quintana de la Serena, la localidad elegida para esta cuarta jornada. Muy bien. En primer lugar, muchas gracias a Quintana por acogernos también, además con este día tan espléndido. Hombre, pues Quintana es para nosotros, estamos muy contentos de estar aquí, porque es la primera vez que la organizamos en la provincia de Badajoz. Y qué mejor sitio que Quintana de la Serena. Las ediciones previas, anteriores, habían sido en Barruecos, Monfrague o Geoparque Villuercas, donde la geología tiene un carácter, digamos, ambiental, geomorfológico, digamos, más puramente geológico. Bueno, sin embargo, Quintana representa otro punto de la geología igual de importante desde el punto de vista de recurso. Estamos en una localidad donde gran parte de la población vive gracias al granito. Entonces, creemos que la capital de Granito debería ser el primer sitio de la provincia de Badajoz en acoger estas olimpiadas. ¿Qué alumnos se presentan a las pruebas que van a dar comienzo ya en un momento? ¿Cómo se van a realizar esas pruebas? ¿En qué van a consistir? Bueno, pues en esta edición contamos con 140 alumnos, 80 y tantos de la provincia de Badajoz y casi 60 de la provincia de Cáceres. En total están representados 20 centros de la comunidad. Y las pruebas consisten en dos fases. Primero hay una fase individual, una prueba tipo test de 40 preguntas y después una fase práctica que se hace por grupos en el que se premia un poco el reconocimiento de rocas, minerales, distintas muestras, el manejo de aparatos geológicos como la brújula, etc. Eso es lo que hacemos. Entre medias hay un tercer grupo que tiene una actividad de conocimiento un poco de la localidad. Irán a visitar el Museo del Granito para luego, después de comer, iremos, pues luego, lógicamente, a visitar el punto de interés geológico de Quintana, que es la zona de explotación de las canteras. ¿Se premiará alguno de los alumnos más destacados? Por supuesto. Tenemos, de aquí saldrán los tres representantes de la provincia de Cáceres, que irán a representar a Cáceres y otros tres de Badajoz, a las Olimpiadas Nacionales, que se celebrarán el día 21 de marzo en Alicante. Además, bueno, también daremos un premio de reconocimiento al grupo que mejor ha resuelto la prueba grupal. ¿Quién se va a encargar de dar, bueno, pues esos premios, como digamos, o elegir los alumnos más destacados? Bueno, pues esto, aunque yo estoy aquí en representación de todos, somos un comité organizador, ¿no?, en el que hay varios profesores de secundaria, también, por ejemplo, miembros del Intromag, en fin, todos agentes colaboradores. Y entre todos, pues formamos un equipo, la verdad que ya estamos muy bien engranados y funcionamos muy bien, corregimos los exámenes durante toda la mañana y después, pues por la tarde se hace público quiénes son los vencedores. O sea que tienen una mañana de mucho trabajo por delante, sin parar. Sí, efectivamente. Pues gracias por habernos atendido, enhorabuena por esta iniciativa y que lo pasen bien en Quintana de la Serena y disfruten de todo lo que tienen que ofrecer nuestra localidad. Pues muchas gracias y encantados de estar aquí. Bueno, bienvenidos a la fase territorial de la sexta Olimpiada de Geología, que por primera vez la vamos a celebrar en la provincia de Badajoz. Es para nosotros un motivo de satisfacción que la localidad que nos acoja en esta primera edición de la provincia de Badajoz sea Quintana de la Serena. Muchas gracias, Fernando. Cuando has dicho ese señor alcalde, digo que viejo suena. No os preocupéis que no os voy a pegar una chapa de estas redes políticos ni de alcalde. Únicamente, daros la bienvenida a Quintana. Espero que paséis un día agradable, que disfrutéis, que os divirtáis y que concurséis en estas Olimpiadas. Mis palabras no van a ser otra nada más que de agradecimiento a EPE por haber pensado en Quintana para organizar estas sextas Olimpiadas. Como bien decía Fernando, hablar de piedra y hablar de granito es necesariamente hablar de Quintana de la Serena, porque como bien decía él, aquí todo es granito. Hace muy poco tiempo, escasamente 15 días, nos hacían una entrevista en estos programas, en este caso del programa se llamaba El Objetivo de la Sexta, y se quedaban sorprendidos de que aquí en Quintana todo es de granito. Como veis, estáis pisando granito y cuando deis una vuelta por el pueblo, todo absolutamente es de granito. Es más, hasta sabéis que los alcaldes tenemos una cosa que se llama el bastón de mando, que te lo entregan cuando uno se convierte en alcalde. Pues en Quintana ese bastón de mando también es de granito. Absolutamente todo. Entonces, espero que paséis un día divertido, agradable. Os va a llamar mucho la atención Quintana. Sé que esta tarde, cuando vayamos a hacer una visita a la zona minera, os va a resultar curioso ver cómo es eso de una cantera a cielo abierto, aquellos que no la hayáis comprado, que no la hayáis visto nunca. Por eso confío que lo vais a pasar muy bien, que estamos a vuestra disposición, que todo lo que necesitéis nos lo decís, que estamos para eso. Y desde luego no me voy a bajar de aquí sin agradecer a Marisol y a los organizadores el trabajo que han realizado para que estéis hoy aquí. Muchas gracias y bienvenidos. Gracias. 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 Conso. Gracias. 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 Instituto Maestro. Domingo Cáceres de Badajoz. Instituto Maestro Domingo Cáceres de Badajoz. Instituto Maestro Domingo Cáceres. Por favor. El Instituto de la Ciudad Anfitrión de Quintana de la Serena. El Instituto Quintana de la Serena. Por favor, el siguiente Instituto de Talavera que se vaya poniendo cerca también del estrado Ya suben los representantes del Instituto Quintana de la Serena Se le hace entrega del jugo de granito también, por si antes no lo habían visto Cuidado con el proyector, que se está moviendo mucho, no lo vayáis a tirar Bien, un aplauso para el Instituto de Quintana de la Serena Y sube el Instituto Bachiller Diego Sánchez La documentación y los diplomas de reconocimiento para todos los participantes Un aplauso para sus certificados Un aplauso para ellos y va subiendo el Instituto Elbrocense de Cáceres Un aplauso para el Instituto Elbrocense Pues un aplauso para el Instituto Universidad Laboral de Cáceres Y va subiendo el Instituto Valle del Ambroz de Cáceres La bolsa, un aplauso para ellos Y sube el Instituto Cerro Pedro Gómez de Madroñera Pues un aplauso para el IESO Cerro Pedro Gómez de Madroñera Un aplauso para el Instituto Parque de Monfragüe Y finalmente el Instituto Valle del Ejerte de Plasencia Pues un aplauso para el Instituto Valle del Ejerte de Plasencia A ver, un momentito, por favor Han sido tres los equipos que han quedado empate Y el desempate se ha hecho por la suma de la puntuación individual De los componentes del equipo Ahora vamos a llamar entonces a los nueve integrantes de esos tres equipos Que han sido los tres integrantes del equipo A1 Que son Álvaro de la Fuente García Laura Morales Grajera Por favor, que vayan subiendo Irene Hernández Caballero Del Instituto Maestro Domingo Cáceres de Badajoz Estos han quedado empatados con el equipo C2 De la Universidad Laboral Cuyos integrantes son Gristea Cerrudo Jiménez David Carrasco González Y Blanca Mena Rodríguez Y el tercer grupo que han quedado empatados en la prueba práctica Son los integrantes del C10 Que son del profesor Hernández Pacheco Pedro Pérez Sánchez Mario Municio Corcho Y Rodrigo Rosado del Castillo A todos ellos se les hace entrega de una camiseta de la AGEX La Asociación Geológica de Extremadura Que ha donado estas camisetas para estos ganadores Bien, de estos tres El equipo ganador, como hemos dicho Lo hemos deliberado por la puntuación individual en la prueba teórica Y como consecuencia de esos cálculos matemáticos El equipo ganador ha sido El C2 Gristea Cerrudo Jiménez David Carrasco González Y Blanca Mena Rodríguez Al que le hacemos entrega del trofeo que teníamos preparado para este La encina hecha en granito Pues un aplauso para todos ellos Bien, y ahora vamos a A ver quiénes son los tres ganadores de la provincia de Badajoz Vamos a empezar por el tercero Seguimos por el segundo Y terminamos con el ganador Bien, pues ahí tenemos el nombre del tercero Carmen Izquierdo Dávila del Instituto de Quintana de la Serena Un aplauso para ella Lleva el tercer premio Le hacemos entrega de otra camiseta de la Jex Y le damos su trofeo Quédate, quédate por ahí Bien, el segundo participante El segundo es María Boyo Pajuelo del Instituto Zurbarán de Badajoz Un aplauso para ella también Y de su correspondiente Trofeo labrado en el granito Y por último El primer clasificado de la provincia de Badajoz Que se corresponde con Álvaro de la Fuente García Del Instituto Maestro Domingo Cáceres de Badajoz Para su profesora Soledad González Cabanilla Un aplauso para la profesora del ganador Soledad González Cabanilla Del Instituto Domingo Cáceres de Badajoz Un aplauso para la provincia de Badajoz Que tienen que acudir a la Olimpiada Nacional Bueno, se los recordamos que están emocionados estos tres Y la profesora Soledad González Cabanilla Son los que tendrán que representar a Badajoz En la Olimpiada Nacional el 21 de marzo en Alicante El primer premio del Instituto Profesor Hernández Pacheco De Cáceres El tercer premio El segundo clasificado por esta provincia Ha sido Cristea Cerrudo Jiménez Del Instituto Universidad Laboral de Cáceres Un aplauso para ella también Y finalmente El ganador De la provincia de Cáceres Que se corresponde con David Carrasco González Del Instituto Universidad Laboral Y le damos también Un aplauso A su profesor Fernando Alfonso Cervé Ellos tres Junto con el profesor Serán los que representen A la provincia de Cáceres En la Olimpiada Nacional Por lo tanto Estos son los ocho participantes Extremeños En la Olimpiada Nacional Que se celebrará el 21 de marzo En Alicante Un aplauso Para todos ellos Que se animen Y queden el pabellón extremeño Bien alto Como ya ha ocurrido En otras ocasiones Pues agradecemos también El reconocimiento que le hacen A la Asociación Española A la EPEC En nombre del Pueblo de Quintana Este también Trofeo magnífico Logrado en Granito Para la Asociación Pues un agradecimiento Y muchas gracias también Para todos los pueblos De Quintana Y para su ayuntamiento Muchas gracias Antes de nada Felicitados a todos Por la participación Felicitar a los Al equipo O a los equipos ganadores Y a los A los finalistas Y a los dos ganadores A David Y a Álvaro Creo que se llama Espero Que os lo hayáis pasado muy bien Que hayáis disfrutado De nuestro municipio Que hoy hayáis sentido Como en casa Os habéis portado Muy muy bien Mejor de lo que De lo que cualquier persona Que habría esperado De unos chavales jóvenes Así que mi más sincero Agradecimiento Por como os habéis portado Sé que os ha gustado El pueblo Me consta que cuando hemos Hecho la visita A las canteras Os ha llamado la atención Porque para quien no lo conozca Es curioso Y bueno Agradecer también A los profesores Vuestra implicación Y vuestra participación Y desde luego A la asociación Por haber pensado En celebrar estas jornadas En Quintana Y desde luego también A ese personal del ayuntamiento Que lleva colaborando Mucho tiempo Para que el día de hoy Ha salido como ha salido Desde aquí Muchas gracias Os deseo Feliz viaje Y que tengáis mucha suerte En Alicante ¿No? Espera Queda una cosa Ahora con Gracias por ver el día de hoy